No saben aquel, no saben aquel, anem pel mega, no saben aquel, anem pel mega, anem pel mega. Dice que es un tío que estaba fumando un petardo en la calle Esquina Ramblas, detrás de las tautas de un pitarra, frente al cosmos, están ubicados, ¿no ya? Estaba en un dole el porro como un desesperado. En esto que en un momento dado se le acerca un poli por detrás, con el pañuelo amarillo, lanzabolas, el toca por la esquina. Digo, oiga, ¿qué hace usted aquí? A ver, ¿deó fumando? ¿Deó fumando qué? Digo, un fortuna. Digo, a ver, traiga, le agafa. Digo, con fortuna, ¿eh? Digo, que con fortuna, ¿eh, tío? Digo, ahora no te lo doy per embostero, au. Ara t'has de posar mirant al mar i girar-te a l'esquerra. Davant hi ha, mig tapat pels arbres, una paperera. Dirigeix-te a ella i allà podràs buscar. Dejando el mar a tu derecha, delante, media tapada por los árboles, hay una papelera. Dirígete a ella para buscar. No saben aquel, no saben aquel, anem pel mega. No saben aquel, anem pel mega, anem pel mega.